Fueron más de 280 partidos los que Jonathan McDonald disputó con Alajuelense. Fue su casa desde el 2010, durante tres periodos diferentes, y marcó más de 120 goles con esa camiseta. Pero este lunes todo terminó. Jonathan McDonald firmó un finiquito con Alajuelense, que lo desvincula del club, a pesar de que tenía contrato hasta diciembre. Sí se ha terminado tal vez el ciclo de mi hermano en Alajuelense, pero yo creo que de terminarlo debería hacerse una mejor forma de parte, no de presidencia ni de la parte de la directiva, sino de la parte deportiva. Ahora su futuro está acá mismo en Costa Rica, en un equipo grande, en un equipo que peleará por campeonatos. Vamos a ponerlo y colocarlo e intentar que él esté donde esté más feliz, pero lo principal, necesitamos que él se encuentre con una dirigencia sólida, fuerte. Actualmente el delantero aprovecha sus días libres en su pasatiempo favorito, lejos del fútbol. Él aprovecha mucho esa parte del tema empresarial, con el tema de la ganadería, que para él es muy importante y pues ha desarrollado un proyecto bastante interesante y bastante bueno. Así que él ha estado dedicándose a eso y tratar de alejarse mentalmente un poquito del fútbol. Sobre su futuro próximo y una posible llegada al Zapriza, el gerente deportivo morado Víctor Cordero lo descartó por completo. Jonathan McDonald ganó dos títulos de campeón con Alajuelense y tres trofeos de campeón goleador. Bueno y terminó siendo el Club Sport Herediano, que hace tan solo minutos confirmó la llegada del Ariete Rojinegro. Apenas en la tarde, a eso de las 6 con 20 minutos, salía de la liga y ya ahora hace algunos minutos el Club Sport Herediano lo oficializa como el nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2020. Jonathan McDonald inclusive escribió en redes sociales a la afición Anuda, que agradece todo el apoyo por los más de 135 goles que hizo con los rojinegros, el apoyo en las gradas, así como también las 17 razones por las que se abrazó en los clásicos, escribió en su cuenta de Instagram. Incluso hizo una mención especial al técnico Óscar Ramírez, quien lo llevó y le dio la oportunidad de vestir la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense. Dijo textualmente Jonathan McDonald en su perfil de Instagram, Soy un profesional, me invitaron a salir y me voy porque el fútbol es así. McDonald cierra el capítulo en Liga Deportiva Alajuelense y se abre una nueva historia nuevamente con el Club Sport Herediano.